Cambiamos de tema, lo habíamos anunciado, hablamos acerca de esta visita que tendrá el Secretario General de la Organización de Estados Americanos a nuestro país. Está previsto para este 17 de mayo, lo anunció el Presidente O. Morales. ¿Cuáles serán los temas y la agenda que va a cumplir? Le mostramos a continuación. El día 17 de este mes está visitando a Bolivia el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro. El Presidente Evo Morales adelantó que se viajará junto al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, al trópico de Cochabamba y se mostrará el modelo de lucha contra el narcotráfico en un lugar que ha sido satanizado y criminalizado, pero que gracias a las políticas diseñadas por el gobierno ha mostrado resultados exitosos. Y gracias a las políticas nacionales, gracias a la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico y la regionalización, ahora tenemos otro trópico de Cochabamba. Seguramente todo un mediodía vamos a dedicar al Secretario General de la OEA, pero también informar los resultados que tenemos. El Presidente indicó también que en la cita se abordará la demanda marítima y los resultados obtenidos hasta la fecha, incluso luego del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tras la demanda y sentencia planteada por esa instancia y dada a conocer en octubre del año pasado. La Corte afirma y afirma que ningún tratado, ningún diálogo ha resuelto el tema del mar. Y tercero, recomienda que debe continuar el diálogo para resolver el enclaustamiento marítimo. En su momento, Luis Almagro destacó que existe un esfuerzo de construcción de Bolivia que lleva adelante Evo Morales en busca de la equidad social y también valorando las políticas de inclusión y los avances en términos económicos y productivos.